Música Adonso González de Rubete Nació en Paredes de Nava en 1490 Falleció en Toledo en 1561 Fue un escultor español, hijo de Pedro de Rubete y uno de los referentes fundamentales de la escultura española del Renacimiento También realizó obras pictóricas La colección más importante de su obra se encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid Como hijo de un pintor afamado aprendió pintura y escultura del taller familiar Sus obras de entonces evidencian el contacto con los escultores activos en Castilla Fundamentalmente en Burgos, Ávila, Valladolid y Pavelia Desde 1507 estuvo en Italia ampliando sus conocimientos de pintura principalmente en Florencia donde debió llegar hacia 1502 ayer citado varias veces por Vasari en sus vidas de artistas quien constata sus contactos con Bramante y Eje Ángel y Leonardo de Viz Estuvo entre los marinistas toscanos discípulos de Andrea del Salto y hay quien afirma que participó activamente en la génesis del marinismo pictórico florentino Ejemplo de ello es una cuya salomé de la aldea de los Uffizi copió de la Oconte y sus hijos recién descubierto en Roma por encargo de Bramante y eso hace suponer que se alineaba en el grupo artístico rival de Miguel Ángel Se supone que Berruguete debía tener bastante conocimiento del cuerpo humano adquirido a fuerza de observación y de estudios prácticos sobre el natural como sus modelos y posiblemente asociados científicos hechos en tratado de anatomía como señala Ricardo de Orueta y más la opasión o el sentimiento lo que exterioriza en su obra Fijó su residencia en Valladolid en 1523 ciudad en la que fundó su taller y se dedicó a la talla de retados e imágenes Una de sus primeras obras importantes en esta ciudad fue el retado San Benito en el que se acusa un vigoroso realismo con toda su grandeza pertenece al Museo Nacional de Escultura de Valladolid Le fueron encargados retorros e imágenes para Salamanca Cúmeda y Cáceres testimonio de que su fama era grande de todo el reino de Castilla En 1539 comenzó la talla de Seguiría del Coro de la Catedral de Toledo obra grande y culminante de su trabajo su última obra fue el sepulcro de Calderal Tavera en Toledo que la muerte le privó de terminar Adelso de Berroguete dejó un gran número de discípulos seguidores e imitadores que expandieron su estilo por todos los reinos hispánicos y lo convierte en uno de los escultores más influyentes de su siglo y lo convierte en uno de los escultores más influyentes de su siglo y lo convierte en uno de los escultores más influyentes de su siglo y lo convierte en uno de los escultores más influyentes de su siglo y lo convierte en uno de los escultores más influyentes de su siglo ¡Gracias!